Y termino esta visita al Centro Histórico invitándoles a que se suscriban a mi canal y que visiten el Centro Histórico de Quito, Ecuador. Uno de los centros históricos más reconocidos a nivel mundial, ganadores de varios premios internacionales. Turistas nacionales y extranjeros son bienvenidos. Este es uno de los restaurantes más elegantes y bonitos aquí en el Centro Histórico. Hasta la vuelta, señor. Espero que se suscriban, que me dejen un comentario y que me den un like a todos los videos que voy compartiendo. Un abrazo, amigos.